hola amigos de su canal original su canal nicaragüense como están mis amigos mis amigas bendiciones desde nicaragua siempre compartiendo haciendo vídeos para todos ustedes siempre que tenemos la oportunidad y de practicar este bello deporte como es el ciclismo siempre vamos a grabar estos vídeos siempre que podamos mis amigos y bueno este es una tarde este es una tarde muy buena muy bonita sinceramente por el lado de carretera masaya y les cuento hay una bonita casa que está en 100 mil dólares negociables 100 mil dólares negociables en carretera masaya kilómetros 10 y medio así es que pónganse las pilas aquellos que quieren comprar casa en nicaragua en carretera masaya en el crucero una casa muy linda en 53 mil dólares ahí les voy a compartir esos dos enlaces para que aquellos que están comprando quieren comprar buenas casas en carretera masaya en el crucero que lindo en el crucero carretera masaya son dos lugares preciosos pues lo hagan lo hagan y puedan ver los vídeos los detalles que tienen todas las las dos casas muy bonitas muy elegantes así es que espero que no se pierdan ese vídeo bueno 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 hacia dónde nos dirigimos vamos hacia lo que es metro centro esa fue una tarde que se pudo lograr hacer este vídeo no se acostumbra a salir a esta hora esta hora si es una hora muy pesada para hacer vídeos a las cinco y media a seis de la tarde es una hora que se vuelve difícil de traficar acá en managua así es que por lo general por lo general siempre hacemos los vídeos tempranito ustedes saben ya lo han visto en su canal original que siempre salimos muy tempranito no hacemos vídeos de noche pero bueno un amigo nos dijo por favor grabarme en nicaragua queremos ver cómo se ve en nicaragua de noche dicen que no hay nadie en las calles y quiero ver quiero ver cómo se ve si hay vehículos gente y entonces pues le dije bueno vamos a hacer ahí unos vídeos no es fácil no es fácil esta hora salir mis amigos un poco complejo pero no es siempre que esto es unos vídeos por ahora de tarde de noche ya casi llegando a las seis de la tarde ya se vuelve un poco complejo andar en bicicleta en managua no se lo recomiendo tienen que tener mucha práctica mucha habilidad mis amigos adrenalina si mi amigo no es muy fácil vean la cantidad de vehículos aquellos que pues que dice que nicaragua no hay nadie hay bastante gente mis amigos y sobre todo vehículos yo no sé cómo hay tantos vehículos mis amigos no sé cómo todos los días y eso lo voy a grabar les voy a mostrar las escuelas de manejo como a diario a diario las escuelas de manejo y siguen creciendo y siguen dando clases todos los días y nueva gente pues sigue haciendo solicitudes lógicamente en las escuelas de manejo y luego de eso pues sacan su vehículo no sé cómo hacen si al crédito o tienen alguien que les ayuda a pagar las cuotas y otros aprendiendo a manejar motocicletas y bueno me alegra muchísimo que los jóvenes aprendan a manejar siempre con mucho cuidado con mucha precaución yo sé que para este verano los chavalos pues dicen quiero quiero andar en vehículo quiero andar manejando quiero andar con mis amigos pero ojo o pestaña y se ahí está un lindo hotel esta zona me encanta muchísimo de managua la vamos a grabar más temprano de mañanita voy a voy a hacer un vídeo de mañanita pero en esta ocasión pues no como les digo le vuelvo a repetir nos pidieron que hiciéramos un vídeo a esta hora una tardeada vean la cantidad de vehículos esto sí esto sí a mí me aflige salir esta hora de managua para masaya es un filón enorme aquí llegamos a metro centro un bonito centro comercial un bonito centro comercial donde pues los chavalos y las chavalas se deleitan y la familia también comiendo comidas ricas sabrosas deliciosas aquí hay hoteles restaurante de buena calidad así es que espero que les guste este vídeo que lo compartan con sus amigos con sus familiares no se pierdan no se pierdan los vídeos últimos que hemos hecho por favor compartan los con todos sus amigos y con todos sus familiares bueno este como es un día de semana pues está algo palmadón algo ralón metro centro pero siempre no deja de venir gente en este centro comercial vean ustedes vean los desde su canal original espero que les guste este vídeo a todos aquellos que me dijeron hacerte un vídeo de noche así está este centro comercial vamos a visitar otros en otra ocasión un poco más tempranito si vean los vídeos del mercado oriental es muy importante que vean cómo se ve nicaragua aquí estamos llegando a la rotonda rubén darío rotonda rubén darío así es que comenten compartan con todos sus amigos con todos sus familiares saluda jenny dice jenny dice que rico los jocotes si pudiera comerlo bueno aquí te esperamos un día en nicaragua y vamos a comprar jocote al güembe vamos a comprar frutas al oriental al iván montenegro a cualquier mercadito bueno no pase nos encontramos la gente con su carretoncito vendiendo los jocotes nicaragüenses para hacer un rico almíbar en este mes bueno aquí estamos pasando la rotonda dice dixon me encanta cuando grabar de noche ahí está vean pues vean que lo están pidiendo y pues aquí hacemos el esfuerzo para hacer estos vídeos de noche y aquí pues me vamos buscando lo que es ticapa la laguna de ticapa que en muchas ocasiones la hemos grabado la la el bonito parque de ticapa vamos buscando también lo que es el estadio de béisbol el estadio nacional no hemos entrado no hemos llegado al estadio todavía dice holman flores con que se puede acompañar el show sí nicaragüense bueno aquí en nicaragua lo acostumbramos a comer así que se le pone unos palitos arriba y se come haciendo más sencillo algunas personas no sé si lo comerá con arroz pero generalmente después el show sin nicaragüense se le ponen esos palitos arriba y solamente no sé con qué más ahí se puede acompañar saludos a holman flores que está viendo ese vídeo bueno 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 a dónde va a seguir canal nicaragüense esta próxima semana bueno estamos pensando le estamos pensando la donde hacemos una gira en bicicleta una gira en bicicleta muy temprano hay que salir porque las playas van a estar llenas las playas están saturadas desde el sábado desde este sábado que se viene que es el 23 24 25 26 27 28 29 30 31 mis amigos toda esa semana va a estar durísimo durísimo para visitar todos los las playas de nicaragua qué lindo para visitar todas las playas verdad 8.000 machachapas san juan del sur la boquita la máquina y bueno aquí me despido mis amigos así que apóyennos apóyennos para que podamos visitar todas esas playas en su canal original su canal nicaragüense y llevarle esos vídeos hasta su hogar hasta su casita hasta un próximo vídeo